En la producción, si hay una manera de no, como que ir preseleccionando un poco y dicen mira, esta candidata es buena, lo que pasa es que lo que es una candidata buena para el pueblo no necesariamente es para la organización. Entonces tiene que confiar bastante en el proceso y confiar bastante en que el pueblo va a participar dos veces y esa segunda vez lo regresa al menos la corona. Hay forma y hay forma y hay manera de cómo acumular la candidata acá y eso pasa. Bueno, esta noche tenemos invitadas a Isis Casaldú, Miss Puerto Rico Universe 2002, Yamila Rivera, ex clínica de belleza, y Mayra Matos también, Miss Puerto Rico Universe 2009. Carlos Alberto está con nosotros y nos honra por estar aquí, muchas gracias Carlos Alberto. Ok, varias preguntas y quiero comenzar. ¿Cuánto dinero te costó el Miss Universe 2002? Que además de eso, tú fuiste Miss Turismo también. Sí. ¿Cuánto te cuesta eso? Pues realmente, Miss Universe como tal, nada, porque una vez uno gana, pues obviamente la organización asume, o se supone, ¿verdad? Que asume, ya sos Mayra que hablar ahorita, que asuma los gastos de la preparación. Mayra, no estoy esperando los premios, no, me entiendo, mal chiste, mal chiste, mal chiste. Al Grand, lo están esperando todavía, pero anyway. Pues acá sorprenda lo que hago decir, fue un chiste, pero la verdad, estoy esperando todavía los premios. El gasto mayor está en tu prepararte para llegar a ese momento de competir por la corona realmente, por la corona local. Ok, pero exacto, ese gasto anterior entonces a que ganes la corona local, ¿cuánto puede representar para ti? Depende realmente de quién es ese equipo de trabajo que te va a estar llevando al certamen, porque obviamente no es lo mismo a lo mejor con un diseñador novel o buscar que, por ejemplo, un diseñador con mucho nombre. ¿Puedes decirme números promedios más o menos? ¿Unos números promedios que hay que entregar a Oscar? Yo te puedo decir que, por ejemplo, entre gastos de franquicia local, taquillas, trajes y todo eso, a lo mejor algunos 7 mil dólares, hasta hay candidatos que se te pueden gastar 30 mil o más, o más todavía. Ok, en el caso de ustedes, más o menos. En el caso, mira, yo te diría, si yo hubiera pagado todo, si se pagó el vestido, que de hecho me lo hizo Carlos Alberto, fueron, si yo hubiera pagado todo contando gimnasio y todas las personas que me auspiciaron, 15 a 20 mil dólares. Pero obviamente, cuando tienes un buen equipo de trabajo, como mencionó Isis, ellos te apoyan a conseguir auspiciadores, a que, pues, esos gastos se reduzcan. Y yo tuve muchos ángeles que en realidad me apoyaron muchísimo para que no fuera esa cantidad de que ellos pagaran. ¿Tú vas a...? En mi caso, yo creo que todos los certamenes tienen actividades, ¿verdad?, o sea, en diferentes partes de la isla, o sea, que ahí se van gastos de gasolina, se va comida, que son detallitos que uno no cuenta, ¿verdad?, pero que sí, con el tiempo, pues, tienen mucho costo, yo diría, más de 5 mil dólares. Ok, Isis, ¿por qué tú competiste en más de un concurso? Déjame preguntarle, ¿ustedes también competieron más de una vez en más de un concurso? Sí, más de un. Porque es un vicio, o sea, se generaron, a ver, tú participas en esto, tengo que volver a ir, tengo que hacerlo de nuevo. Mira, en mi caso, realmente, yo empecé a moderar, como que dice, por aburrimiento, literalmente. Como un adolescente, en mi pueblo amutuado, realmente no había nada que hacer. Una vez se desintegra la liga de voleibol, era lo que había buscado hacer. O sea, tú hiciste esto por aburrimiento y terminaste ganando. Cuando empecé a moderar, sí. Y entonces, pues, la gente siempre me insistía, queremos que tú participes en Puerto Rico. Pero, ¿tú no soñabas con ser mi Puerto Rico cuando pequeñita? Bueno, tal vez de niña, bien niña, pero yo creo que la mayor parte de las niñas se pueden identificar con el concepto de una corona. ¿Como niña no competiste? No, ni modelaba ni nada. Yo, desde pequeña, siempre había querido participar en Puerto Rico, por lo menos era un deseo que tenía, yo creo que desde los tres años. A los 15. Fue mi primera competencia, que de hecho fue el certamen de Mayra. Sí, ella fue mi primera competencia. Sí, ella fue mi primera competencia. Una familia, está todo ocurrido. Mi pregunta es, ¿cuán cierto es esto de que los jurados se compran? Pues, mi primera experiencia, ¿verdad? No tengo que decir que he comprado el jurado. De hecho, había otra favorita. Cuando yo gané, pues, mucha gente se sorprendió. Pero sí, hay veces que están los rumores y todas estas cosas. Pero, más allá del rumor, ¿tú has visto cosas extrañas? ¿Has escuchado cosas extrañas? En mi experiencia, sí han habido cosas extrañas, pero no puedo decir que sean verdad o que sea cierto lo que las personas dicen. Mayra. Ok. Yo, en realidad, yo participé cuando era adolescente porque yo sabía, bueno, antes de los certamenes tenía mucha exposición, hacían muchas campañas publicitarias, era algo exorbitante. Y, obviamente, pues, yo decidí entrar ahí porque me quería dar a conocer como actriz y como escritora que quería entrar a ese campo. No sabía lo que me iba a topar, que mi año fue el mejor de todos. Pero, ahí, yo tomé la decisión de adolescente. De pequeña jamás se me pasó por la mente. Pero, ¿sí has visto este tipo de traqueteos conjurados? Cuando entré, los certámenes, yo gané tres certámenes y uno que es finalista. En realidad, yo tengo que ir en la transparencia, pensar que, de verdad, es transparente. Porque, en realidad, yo no tenía el dinero para pagar en mi Puerto Rico. Y, de hecho, me pasó como Jan Milet, la primera finalista, era la favorita y, de repente, fui yo quien gané. Así que, ahí, más que todo, es que no se puede complacer a todo el mundo. Yo creo que, también, aquí, el término comprar es un término, probablemente, incorrecto. Ok, porque influye indébidamente. Probablemente, eso es lo que quiere decir la gente. Porque, si tú vas a realmente comprar, yo, pero yo no soy hija de dos servidores públicos. Vamos a estar claros, con seis hijos. Ok, pero hay influencias indebidas. Carlos, tú has estado en muchísimos concursos. Tú conoces esto de arriba o abajo. ¿Hay influencias indebidas en el jurado? Yo pienso que, realmente, cuando tú ves varias candidatas, tú vas viendo cuál se va destacando. No necesariamente se tiene que influenciar, sino que esa candidata se va destacando. Y, si ha participado en otros concursos, pues, todavía tiene más experiencia. Ok, pero el dueño de la franquicia no dice, con esta es la que yo quiero. Y, voy a buscar la forma en que se hagan. ¿Eso pasa o no pasa? Yo creo que es bien importante que, aquí, la gente entienda que tú no puedes agrupar y generalizar. Ok, pues. No es lo mismo participar, por ejemplo, en mis puertos ricos, a participar en un certamen de las mujeres de menor envergadura, donde, a lo mejor, entran otras dinámicas y se manipulan las cosas de una manera. O sea, que sí es esta manipulación. Carlos, te quiero escuchar a ti. No, es que puede haber espacio, pero, para mí, yo pienso que cuando hay un grupo de chicas que le das la forma de cómo ellas se pueden expresar, cómo ellas pueden dialogar, todas estas cosas, pues, ellas se van destacando. Mira a estas chicas que están aquí al lado. Ellas ganaron. Y, tú las ves cómo están cada una en sus negocios, cada una de las dos. Pero, gracias a ti, aquí tenemos exitosas, no todas ganan. O sea, así que, aquí tenemos tres chicas que han ganado concursos de los que han participado. Porque yo también he perdido. Sí, sí. O sea, vamos a acelerar. La pregunta es, ¿es un vicio, una vez tú entras a este mundo de concursos de belleza, se convierte en un vicio que no puedes salir y compites otra vez? Yo no quiero depender a la candidata. Y el grupo que tiene alrededor, que te dicen, vamos, ya, es que no lo ganaste este concurso, vamos a ir a otro concurso que sí, que no se pueden quedar. Pero ustedes compitieron, no es dentro lo que me pasa a mí, esto va a ser horrible. Lo que me va a salir con la comida no les pasa a ustedes con estos concursos. O sea, como que no puedo aguantarme, como que yo quiero. Mira, yo salí de mi Puerto Rico y rápidamente fui a mis mundos. Y mucha gente me pregunta, ¿pero estás como que obsesionada con participar? Pero es que uno, pues, tiene esa adrenalina, y más si es algo que tú deseas, y ves la oportunidad de volver a participar, pues la vas a tomar, la vas a aprovechar. ¿A quién gana dinero con esto? O que ustedes no ganan. No ganamos dinero, pero puedo decir que ganamos. En este caso tengo el perro. Es más lo que invertimos, sino lo que ganamos. ¿Por qué hacer esto? Muchas personas, estoy viendo, es una industria completa, Yey. O sea, aquí ganan los estilistas, aquí ganan los diseñadores, aquí ganan los maquillistas, aquí ganan los entrenadores personales, aquí gana la franquicia, la organización. Pero al mismo tiempo, la franquicia tiene que pagar dinero por tener la franquicia. Que no creo que se los vaya a pagar o a las participantes. Yo creo que el precio más alto que en mi caso yo pagué fue el precio emocional. Si vamos a hablar de costo, lo que yo pagué, pues mi inteligencia emocional y toda mi autoestima que se destruyó, eso fue lo peor. Monetariamente yo no puedo...